a mí solamente me queda un póster y tú cada día más rico como no te gastan na si, ah, los 20 euros que me regalaste el web me lo gasté con mi churrini tú la leyó la leyó tres veces ya, eh bueno, no te escuchas por eso, saludos a Juan del Puerto, eh ay on l'apprendra, todo el fin, que la residencia masoaje de Ranaval III s'érigit sur des fondations embétant a la romaine lo normal es todo, hay que aguantarse s'érigir sur des fondations s'érigir sur des fondations s'érigir sur des fondations embétant a la romana es un droit fondamental y no un privilégio la malnutrición es un droit fondamental y no un privilégio s'érigir sur des fondations embétant a la romana ahora yo te lo devolvía s'érigir sur des fondations embétant a la romana pagó él no, no, que los 20 que tú me diste para desayunar 5 euros me sobraron ¿sabes jugar al billar? sí con la todas las bolas ¿cómo era aquello de oca a oca? tiro porque me toca y después entra fuente, tiro porque me lleva la corriente jajajajajajajajajajjajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaji ¿Es cierto la palabra? ¿Que sí? y dispara bien porque disparan un poco pero cuando suelta los calibres y en el agua y en el agua y y y y y y